Nosotros hemos sido muy claros, no estamos avalando ningún tipo de ocupación, en todos los casos se realizan las denuncias pertinentes, el sistema judicial está funcionando muy bien en Río Negro, la Fiscalía actúa, la Justicia toma sus determinaciones sobre las cuales nosotros solo podemos acatar y el Estado rionegrino ha procedido a numerosos desalojos en toda la provincia. En la mayoría de los casos dialogados son desalojos pacíficos todos y en la mayoría de los casos ni siquiera ha sido necesario el uso de la fuerza pública en virtud de que desalentamos absolutamente todo lo que sea ocupación irregular, no solo porque no corresponde en el Estado de Derecho, sino porque condena a las familias a vivir mal por muchos años. No se puede vivir bien si no se tiene los servicios. Por eso, el día viernes vamos a anunciar el programa que la provincia de Río Negro viene trabajando para generar suelo urbano con los servicios como corresponde en todo el territorio de la provincia. Bueno, a ver, ¿y la educación? ¿En qué paso está la provincia de Río Negro y Bariloche? Está como bien estando, haciendo educación a distancia con el compromiso de todos los docentes y los directivos de las escuelas. ¿Ese programa que usted anuncia o que por lo menos anticipa será en relación con los municipios, puntualmente con Bariloche? Sí, con todos los municipios y en relación con la tierra que el Estado dispone. No voy a adelantar detalles ahora porque el programa será presentado con los distintos ministros. Es un programa transversal que abarca varias áreas del Estado que vienen en un fuerte, fuerte relevamiento y una propuesta que creo que va a ser muy interesante con la apertura de un registro de necesidad para aquellas familias que pueden acceder a un lote. ¿Se puede saber qué cantidad de tierras, digo, en dimensiones, en Bariloche se estaría pensando en este programa? Sí, cuando presentemos el programa lo vamos a anunciar.